Carlos Gardel se sumará al salón de la fama del Grammy. El tema El Día Que Me Quieras fue elegido junto a canciones de Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John, entre otros. El tango El Día Que Me Quieras, compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, fue seleccionado para formar parte del Salón de la Fama del Grammy, que reconoce la diversidad y la excelencia en la grabación de sencillos y álbums de diversos géneros, con 25 años de antigüedad. El mismo galardón recibieron otros grandes temas, como Back in Black, el CBC, Band of the Rock, que se matan en los años. Hit the Rock Jack, de Ray Charles. It says, Bill, I believe this is killing me. I'm so smile. The Billy Joy. I feel nothing. The sugar that's mine. I got you. The James Brown. I got you. I got you.